Hace pocos minutos se registró un accidente de tránsito en la troncal de Oriente, entre la Loma del Bálsamo y Fundación, en el departamento El Magdalena, que dejó como saldo una persona fallecida. De acuerdo a la información preliminar, un bus de transporte intermunicipal de la empresa Cotracosta al parecer intentó sobrepasar un tractocamión, pero chocó con la parte trasera. En el siniestro murió de manera instantánea el ayudante del bus de quien se conoció residia en el barrio Vallemesa de Valledupar. Al finalizar esta emisión se desconocía la identidad de la víctima. De manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, Confección y Elegancia.